Nosotros somos, PLAYZ da nombre al documental sobre el movimiento LGTBI en España. Rostros mediáticos como los llavis o gedeti políticos como José Luis Rodríguez Zapatero ponen voz a esta historia. Allá por noviembre de 2017 conocíamos la noticia de que César Vallejo, director creativo de RTVE, comenzó el rodaje de un documental que llegaría en 2018 que serviría para explicar la historia LGTB de España desde los 70 hasta hoy. A finales de febrero sabíamos que Javier Calvo y Javier Ambrosi se habían reunido con José Luis Rodríguez Zapatero para este rodaje del cual hemos recibido pocas noticias más. Por fin conocemos que el título oficial de este documental será Nosotros Somos, al igual que la iniciativa que busca crear conciencia del movimiento LGTBI por todos los pueblos y ciudades del país. A pesar de que los profesores de Operación Triunfo y creadores de Paquita Salas sean los rostros más visibles del proyecto junto al expresidente del gobierno del Partido Socialista, no van a ser los únicos en poner sus voces en el documental. Como indica el grupo a través de su comunicado, los influencers King Gedet, de Triplets, Gominuke, Tigrillo, de Bermud y Yeyoumeyou también participarán en el documental junto a Armand de Flubia y Jordi Petit, dos históricos del colectivo. De momento, Nosotros Somos no cuenta con fecha de estreno, pero sí que llegará a PLA y EGZ. El guionista Paco Tomás y el editor de la 2 Noticias Rafa Lobo han colaborado en el WIAAAN del proyecto. Más presentes que nunca Precisamente los Yavis van a estar más presentes que nunca ahora que llega la fecha del orgullo LGTBI, ya que van a ser los encargados de presentar el acto previo al pregón de estas fiestas, que estará a cargo de Agaani, Marina y César Brandon, Gaat Talent España, entre otros. Además, el 29 de junio se estrena la segunda temporada de la revolucionaria Paquita Salas y pronto se los verá en coche junto a Belén Esteban en Belén, a bordo. ¡Gracias!